Juntos vamos a experimentar como es el pollo campero acá en Estados Unidos Es igual o no es igual al de Guatemala Ahorita les voy a mostrar Hola, 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 que tal mi gente, como están, espero que se encuentren muy bien Hoy me encuentro acá grabando un nuevo video para cada uno de ustedes Ahorita me encuentro precisamente frente al pollo campero Yo quiero comentarles la experiencia de como prácticamente es el pollo acá La verdad es que a mí me habían comentado anteriormente de que no es lo mismo que en Guatemala Y pues quise venir a comprobarlo y acá estoy en este lugar Quiero grabar este contenido informativo para cada uno de ustedes Quizá muchos de ustedes tienen sus dudas, ¿verdad? Cómo es el pollo campero acá en Estados Unidos Precisamente me encuentro acá en Houston Y pues bueno, ahorita voy a entrar Ya he venido, la verdad, ya he venido anteriormente Pero no tuve la oportunidad de documentar prácticamente de cómo es la situación Prácticamente es la segunda vez que estoy en este lugar La verdad, me gustó mucho Acá es totalmente diferente la comida a la que nosotros estamos acostumbrados allá en Guatemala Y déjenme decirles que la verdad el pollo campero acá sigue siendo muy rico Bueno, sin exagerar, vamos a hablar claramente Quiero decirles que no es lo mismo que en nuestro país Pero sí es muy rico Si yo tendría que calificarlo del 1 al 100 En Guatemala, por supuesto, le doy el 100% Acá le doy un 80% Pero sigue siendo muy bueno Me encantaría venir más seguido a este lugar Pero se encuentra un poquito más retirado de la parte de donde yo vivo Y pues hoy tuve la oportunidad de venir nuevamente Y voy a entrar en este momento y les voy a documentar un poquito Más o menos de cómo es la situación Así que saludos Quédense hasta el final de este video Les invito a darle un like a este video Y también a compartirlo Y a suscribirse a mi canal, por supuesto, si no lo han hecho En este momento voy a entrar Entonces yo quiero que ustedes me acompañen Y pues juntos vamos a experimentar Cómo es el pollo campero acá en Estados Unidos ¿Es igual o no es igual al de Guatemala? Ahorita les voy a mostrar que se me antojaron unas tortillas de maíz Y pues vámosle, para adentro Bueno mis queridos amigos Aquí me encuentro en la parte de frente del pollo campero En este momento voy a entrar Y les voy a grabar más o menos Cómo es acá el pollo campero en Houston Y pues vamos a compararlo con Guatemala En este momento voy a entrar y voy a empezar a grabar Muy bien amigos Entonces ya me encuentro acá en este momento Y quiero comentarles que bueno Lo que yo pedí acá con una pieza de pollo Dos piezas de pollo, perdón Y dos acompañantes Con perspectiva bebida Aquí también pedí cuatro tortillitas Ya que a nosotros los chapines nos caracterizan las tortillas de maíz Entonces en este momento yo les voy a enseñar Más o menos Cómo es la orden que yo pedí Como ya les había dicho Yo pedí dos piezas de pollo Y ya las tengo acá Dos acompañantes que es un arroz Y pues una ensalada de pollo Y una de mi bebida de Jamaica Por ahí Y las tortillitas por supuesto Entonces todo esto, todo esto Acá prácticamente por 15 dólares En este lugar Y pues ahorita vamos a experimentar el sabor Y les voy a estar diciendo a ustedes Que es más o menos Para mostrarles también que este es el espacio Es un espacio prácticamente Tal vez no tan grande que se tiene acá En el Pollo Campero Aquí hay gente La mayor parte chapines Entonces quiero comentarles Amigos de que este lugar está increíble Y es un orgullo también poder tener Pollo Campero acá en Estados Unidos Déjenme decirles la verdad Que está muy perro Muy bueno Y por supuesto Pollo Campero es un lugar muy reconocido acá Por muchas personas Y muy recomendado también Entonces En este espacio La verdad es que estoy muy contento De poder estar probando el Pollo Campero Bueno, como ya les dije anteriormente Ya lo había hecho En otras ocasiones anteriores Y pues bueno A degustar Bueno amigos Esto ha sido la experiencia Acá en el Pollo Campero Yo espero que les ayude mucho Este, bueno corto video Porque la verdad Un corto de tiempo también Y ya tengo que regresar a mi trabajo Y pues grabé lo que pude Así rapidito La verdad estuvo muy bueno Muy buena la atención Me atendieron Y pues 15 dólares Pues está bien Muy bueno Muy delicioso Y quiero decirles Que voy a estar dejando La descripción En la descripción de este video Voy a estar dejando La dirección de este lugar Y yo espero que Ustedes un día puedan visitarlo Y pues bueno Gracias por estar en este espacio Y será hasta una próxima oportunidad Donde nos volvamos a encontrar Yo les invito a que se suscriban A mi canal Si no lo han hecho Y que me apoyen Dándole like a este video Saludos Y bendiciones Hasta allá donde ustedes se encuentren